El dilema del alcalde de Venturada, El País. En este edificio están encerrados Francisca Sánchez, de unos 45 años y con invalidez permanente, y su hijo Santiago, de 24 años que sufre parálisis cerebral, ambos en la foto. ¿Mantendrán su encierro hasta que el alcalde, José Antonio Vives, del PP, les firme el permiso para enganchar su casa a la red eléctrica, informa V. ¿Viven sin luz ni agua corriente en una casa construida ilegal?